Hola, hola chicos y chicas, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy muy bien. Bueno, pues hoy les traigo una super receta, pero antes de que comencemos con esta receta, quiero agradecerles por todos sus apoyos y por suscribirse. Así es que si son nuevos en este canal, suscríbanse, yo soy Fantasías Marce, denle click a la campanita para así no perderse ninguno de mis videos. Así es que, bueno, pues comenzamos con esta receta. Nuestra receta del día de hoy son quesadillas de flor de calabaza, hechas con masa de tortillería. Bueno, pues comenzamos. También vamos a necesitar lo que es epazote picado, cebolla fileteada y tres ajos picaditos. Así es que, bueno, vamos a comenzar limpiando lo que es nuestra flor de calabaza. Bueno, para limpiar lo que es nuestra flor de calabaza, vamos a ir quitándole todos estos palitos que tiene alrededor de nuestra flor. De esta manera se los vamos a ir quitando a todas nuestras flores. Ya después de que le hayamos quitado lo que son los palitos que tiene alrededor, vamos a quitarle lo que es el tallo. De esta manera, la abrimos y le vamos a quitar lo que tiene dentro, que es este palito que tiene adentro, miren. Bien, este se le va a quitar y la vamos a abrir. Ya nos va a quedar la pura florecita de esta manera. Así es que, bueno, pues vamos a hacer con toda nuestra flor de calabaza de esta manera. Bueno, ahora vamos a poner un sartén y le vamos a echar lo de unas dos cucharaditas de aceite para poder freír lo que es la cebolla fileteada y el ajo. No saben qué aroma sale cuando se está friendo lo que es el ajo y la cebolla. Bueno, ya después de que pasó unos minutitos, ahora vamos a echar lo que es la flor de calabaza, ya estando lo que es el ajo y la cebolla acitronada. Así es que esperamos a que se sazone también. Le vamos a echar un poquito de sal al gusto. Y por último, ya que está bien cocidita la flor, que es súper rápido de cocerse, le vamos a echar lo que es el epazote y le pueden echar también algún chilito serrano, el que ustedes quieran, para darle también un sabor muy rico. Así es que, bueno, pues vamos a dejar que se cosa muy bien esto y le apagamos. Pues ya que tenemos lo que es nuestro relleno, ahora vamos a continuar haciendo lo que es nuestra masa. La vamos a ir amasando, ya que este video anteriormente yo ya lo había hecho de cómo se hacen las tortillas en la prensadora. Así es que, bueno, pues yo voy a ir amasando esta masa con una poquita de agua para hacer nuestras tortillas, para ya poner lo que es nuestro relleno de flor de calabaza. Pues miren, ya tengo lo que es una tortilla en la prensadora y lo que voy a hacer es echarle lo que es el relleno, que es la flor de calabaza que hicimos. Bueno, la vamos a rellenar de la siguiente manera. Y podemos echarle un quesito Oaxaca, lo que ustedes quieran, del queso que quieran. Y bueno, vamos a doblarla de esta manera para así hacerla lo que es nuestra quesadilla. Mientras ya tenemos un sartén calentando con el suficiente aceite. Así es que la quitamos de lo que es el plástico y la vamos a ir a echar a lo que es... Y bueno, pues así nos van quedando nuestras quesadillas bien doraditas. Pues miren, amigos y amigas, así nos quedan nuestras ricas quesadillas doraditas de flor de calabaza. Y bueno, nos vamos a acompañar con un rico guacamole que ya tengo aquí, que miren, está de cremoso y delicioso. Así es que bueno, pues comenzamos a comernos estas ricas quesadillas. Pues bueno, vamos a abrir nuestra quesadilla de esta manera, para así echarle lo que es este rico guacamole. Así es que bueno, pues a comer se ha dicho después de estar haciendo estas ricas quesadillas, que valen la pena, echamos su guacamolito, le podemos echar queso, lo que ustedes quieran, y bueno, pues buen provecho. Deliciosas, sobre todo están muy suavecitas por dentro, y si las quieren doraditas, también las pueden hacer doraditas como es que yo las hice. Así es que bueno, amigos, yo los invito, soy Fantasías Marce, y bueno, nos vemos en otro próximo video. Bye. Yo me voy a quedar comiendo con estas ricas quesadillas de flor.